¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con Kat Layton. Vamos a ver si resolvemos un casito nuevo. Creo que es el 9, efectivamente es el 9 el que nos toca. Así que nos quedan este y otros 3, si no tengo mal entendido. Así que vamos a tratar de ir rápido. La introducción es un poco mierda, siempre están hablando ahí de basurilla. Me da un poquito igual. Tengo varias cosas ahí pendientes de jugar, los DLCs de Marvel y todo esto. Que bueno, quiero pasármelo y ya está. Goodwin, Majestad, vuestros súbditos están agotados porque trabajan demasiado, no habéis visto su sufrimiento. El rey observó el país y vio que el santo tenía razón. ¡Buf! Avergonzado, al ver que no había reparado en el sufrimiento de sus súbditos, el rey convirtió ese día en el festivo de aquel año en adelante y puso el nombre del santo. ¿Vale? Como ciudadana del Londres sería una gran falta de respeto por mi parte realizar ningún trabajo en esta jornada. Estas tradiciones son importantísimas. Admiro su postura, señora. Estar tumbada y roncando. Vale, pues nada. Venía, yo solo venía a visitar a la profesora Leighton. No estoy trabajando, no te preocupes. Desea otra taza de té. Venga, vamos. A ver si nos llaman para algún sitio. Totalmente, no me importa para nada. Este puesto es una delicia. Salario emocional. Venga. A ver quién entró. Me pregunto quién será precisamente el día de Goodwin. Goodwin, el inspector. Si hubiera estado cerrada, habría tirado la toalla. Cielo suscriptor, veo muy nervioso. Horripilante. No puedes ni imaginártelo. En todos mis años de investigador jamás había encontrado con una situación tan complicada como esta. Pues vamos a ver. Corcholis, qué ha sucedido, inspector. Tototó, cuéntenoslo. El caso es que es el cumpleaños de mi señora. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué tiene que ver con el caso, inspector? Es una ocasión única en todo el año. Y yo, bueno, las cosas claras se me olvidó. No le he comprado ni un regalo, ni una tarta, ni nada. No me sorprendería que me diera puerta si no hago algo para arreglarlo. Necesito esas pequeñas células grises tuitas que me saquen de este lío. Anda, qué. A ver. Un regalo inolvidable. ¿En serio vamos a hacer una investigación de un regalo para la señora Hastings? Del inspector. Anda, qué. A ver. Anticipaba un caso que no lo tal. La misión es salvar su matrimonio. Eso no te va. Bueno, esto ya me parece un poco cachondeo, la verdad. ¿Cómo ha llegado a esto, inspector? ha podido olvidar un día tan importante, anda que, anda, anda, anda que, hasta la marca en el calendario y todo precisamente para no acabar en esta situación, y donde está su calendario, en mi despacho, de casa, y también tengo otro en Scotland Yard, es que no sé, lógico, porque el mental querido Howard, el inspector, acaba de decirnos que ha estado muy ocupado, eso quiere decir que no habrá tenido ni un momento para sentarse en su silla, efectivamente, y últimamente he estado volviendo a casa tan las tantas, he ido directo a la cama, esforzándome, poco a poco, este año es por su cumpleaños, a ver, he cortado la ciudad, buscando algo para ella, el día, es el día de Goodwin, claro, no hay ni una se la tienda abierta, ni tampoco una tarta, pues llama a cerecillas, anda que, la verdad nunca había visto tan tensa a mi limoncita, no nos deja mucho tiempo, vamos, no es un problema, el festivo inspector, Cat, Goodwin, no sería propio de una dama, después de todo, no hay nada más triste que tus seres queridos olvidan tu cumpleaños, efectivamente, ahí tienen razón, joe macho, quiero empezar ya, llevamos 5 minutos y no paro de pulsarla porque quiero pasar esto para adelante, el único misterio es cómo ha conseguido convencerte de que le ayudes, uy, está aquí, punto notim, a ver, así que, dice que ha habido un robo en el centro de la ciudad, al parecer el perpetrador se ha dado la fuga, así, cogenme si podéis, estúpidos polis, uy, qué atrevido, a la orden, un robo a cielos, trabajar, a quién se le ocurre pensar en ser ladrón, eso seguro, no se puede ignorar semejante provocación, vale, déjenos a nosotros el pequeño problema y vaya a atrapar al ladrón, claro que sí, venga, aunque no haya resuelto mi propio problema, gracias Cat, es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo, pues lo del regalo queda en tus manos, me fío de ti, que, 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 anda que, ay, el inspector ha salido disparado y nosotros también tendremos que darnos prisa, tenemos que encontrar algo para que la mujer del inspector Hutchins, antes de que acabe el día, estoy seguro de que podemos hacer mucho para evitar el desastre, señorita, venga, como hacemos, el inspector dijo que estábamos recorriendo las calles todo el día, vamos a dar un paseo por Chanser Lane, a ver qué encontramos, vamos a ver, un poco bizquita esta, puede ser, mmm, debe ser la del tip supongo, puedo ayudarla, ya hemos hablado antes, me parece, el escatriel no, tatatatum, la persona, Shirley, y usted es, soy Felicity, Felicity, ah, Hastings, es la mujer, eh, exacto, siempre me cuenta lo mucho que has estado ayudándolo, bueno, 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 que esta también le viene a pedir consejo, ojito, mi marido solo tiene buenas palabras para vosotros, os lo aseguro, creo que eres una detective con muchísimo talento, ya afirmaría, no sé, yo si afirmaría ser la mejor de Londres, pero, por lo que se ve, tienes una personalidad única y un toque especial para resolver casos difíciles, difíciles, personalidad única, vamos, que estás pirando, el perro que grande, que es intentar resolverlo, uh, pues mira, así, la señorita, que buena, edad misteriosa, hoy es el cumpleaños de esta niña de preescolar, al ir a poner en la tarta una de las velas con forma de números, se ha caído, todas al suelo, se han roto en pedazos, si juntas tres trozos, eh, que han quedado, deberías obtener el número correcto, vale, pero preescolar nueve son muchos, ¿no? Oe, macho, ahí, a ver, ocho puede ser, pero, que no encaja del todo bien este, ¿esto encaja aquí bien? Parece que sí, que encaja mejor con el ocho, a ver, voy a cuadrarlo con el ocho, oe, macho, los mandos y yo, eh, ¿Puede ser mejor con el ocho, o con el nueve? No sé, eh, el dos no creo, porque no corta, y no hay el rabito de abajo, yo creo que me lo voy a jugar al nueve, si no, ya sabemos, no, ya me lo voy a jugar al ocho mejor, me parece que queda mejor el este, no, por ese es el nueve, cago en la mar, eh, no, no, tío, odio cuando se me mueve el maldito joystick, solo, lo suelto y sigue avanzando, pues nada, aunque preescolar nueve, me parece, porque no se pueden girar, ¿no? No. Es que tres, hombre, pues puede ser tres, pero es que esto de aquí no me parece que quede bien, pero tiene más lógica tres a la hora de... Va, voy a poner nueve, sí que es cierto que es preescolar, que he cogido, ah, el nueve, yo creo que tampoco, a ver, es preescolar, pero parecía que cuadraba mejor con el otro, con estos dos números, voy a poner el tres y ya está, venga, pues el tres, ya está, punto pelota, tiene más lógica la edad de tres, creo que es cuando empiezas preescolar, joder macho, ahí y ahí, sí que es cierto, pero no encaja muy bien el tres, eh, ahí, me queda buena madre, he perdido ahí bastante tiempo, venga, todo para adelante, lamento oír que no se siente feliz, Felicity, espero que cambie pronto, que encantador, supongo que no podríamos hablar un rato, ¿no? Claro que podemos, estaré encantada de oír sus problemas, el trabajo de mi marido es muy exigente, sé que hace, eh, lo que hace es maravilloso y cuenta con mi apoyo, pero solo de vez en cuando estaría bien que pensase un poco en mí, hoy es mi cumpleaños y como es festivo yo pensaba que íbamos a poder ir a pasar el tiempo juntos y celebrarlo por una vez, eh, el cumpleaños son algo importante, en mi opinión, te conseguiré un regalo aunque sea lo último que haga, eh, 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 se marchó corriendo, me encantaría recibir un regalo, pero la verdad es que, Felicity, lo siento, qué cosas digo, no he hecho otra cosa que quejarme y refunfuñar, pensé que podría ir a la peluquería y quizá tomar un helado de camino a casa para animarme, pero claro, todo está cerrado, supongo que tendré que intentar olvidarme de todo y volver a casa con el rabo entre las piernas, uy, 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 no quiero robarte más tiempo, dijo que estaba enfadada, pero a mí no me lo parecía, estaba decepcionada más que enfadada, creo yo, pero, uff, yo me esperaba una verdadera perra depresa, no depresiva, deberíamos encontrar un buen regalo, el regalo es que ellos estén juntos, es cuadrar las cosas para que ellos estén juntos, ya está, a pasar tiempo, me he preguntado qué tipo de cosas le gustan, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? A ver, uy, qué rapidez, no me ha tocado ni moverlo, qué rapidez esto de pasar las cosas, a ver, es un poco caso de relleno parece, la boutique está aquí, ya lo sabemos, vamos a preguntarle a este, ¿verdad? Solo, no, verdad, ¿eh? Pero todos necesitamos un tipo de tranquilidad y reflexionar, a ver, aquí no hay nada, en la torre del este se ven bien, aquí no hay nada, en el cartel de la esta se mueve y ya está, ah, una moneda, vale, digo, joder, tanto rollo, a ver, aquí no hay nada tampoco, me está decepcionando que no haya ningún puzzle por aquí oculto, a ver, pues vamos directos a esto, a la boutique, golpe, Godwin, el trébol de la suerte, vamos para allá, tampoco a ver qué cuadran clientes de moneda, cierto, aceleran la propietaria, a ver, a ver, me encanta el sombrero, uy, fase en monedas, no estoy utilizando nada de eso, yo estoy directamente yendo al caso, porque realmente a mí lo que me gusta es resolver puzles, sé que me han quedado por ahí algunos pendientes que no los he descubierto, son cosas que pasan, trataré de volver a por ellos, a ver, la chaqueta tiene un puzzle y a ver, jockeys con estilo, cuatro jockeys hablan sobre los estampados de sus respectivos chalecos, puedes deducir el estampado de cada uno de ellos, hay tres estampados posibles, estrellas, triángulos o rombos, selecciona la cara de un jockey, para ver qué tiene que decir, toca su chaleco para ir pasando los distintos, ah, vale, escribirán el estampado de sus respectivos chalecos, es decir, fíjate, bien en lo que dice cada persona y trata de deducir, vale, b tiene un estampado distinto al mío, y no es un rombo, vale, pues este le vamos a poner un rombo y por ahora un triángulo, lleva un distinto al mío, pues por ahora vamos a ponerle otro rombo, b tiene un diseño distinto al mío y no es un rombo, a tiene el mismo diseño que yo y no es un triángulo, este dijo y no es un rombo, tiene el mismo diseño que yo, y no es un triángulo, así que estos dos tienen estrellas, y no es un rombo, distinto al mío, es decir, no es un rombo, es un triángulo, lleva uno distinto, pues así, no era muy difícil, al final te lo estaban diciendo todo el rato, vale, 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 encima haciendo puzzles, pues venga, vamos a hablar con este, hola señorita, pasad, ¿en qué estáis pasando? ¿qué queréis? resulta muy afortunadamente porque no está abierta, habíamos visto la puerta dentro abierta, así que pensamos a recoger unas cosas, eso es todo, hoy la tienda está cerrada, así que no puede vendernos nada, no, lo siento, voy de camino a otro sitio, al fin de cuentas, hoy es festivo, nadie trabaja, tendré que pediros que volváis otro día, entiendo que pena, oh, mamá, 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 pobrecito, qué pena, caramba, misión suicida, pero, ¿en dónde? Siguiendo chances ley hay otros establecimientos donde podemos mirar, ver en qué encontramos, a ver, está claro, solo tenéis que organizar una cita entre ellos, ya está, ya está, no hay más problema, parece cerrado, por oportunidad, los hermanos Cerecillas, Ceres, ¿podrías vendernos un pastel de la señorita Hastin en la confiteria? vamos a preguntárselo, a ver, primero, de todo, ya sabéis, vamos a buscar moneditas, puzzles ahí escondidicos, por aquí hay algo, un puzzle, un puzzle, venga, PRT, te tocó, te tocó, la colmena, la colmena se ha caído al suelo y se ha roto, por lo que las abejas necesitan tu ayuda, la colmena contiene tres tipos de celdillas, las celdillas vacías, las celdillas con miel y las celdillas con larva, cada celdilla no puede estar junto a otra celdilla del mismo tipo, no pueden estar estas dos juntas, no pueden estar estas dos juntas, y la colmena... mm 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 mm, estas no pueden ir de aquí, a ver, a ver, No, no, no. No puede ser así, porque estas dos están juntas. Claro, pero ¿cómo completo esto? Vale, estas dos no pueden ir juntas. Tendría que mover esta. Ya está, ¿no? Vale. Yo me desayuno puzzles como este. Vale, 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 vale. Hecho. Eres un gran perro, detective. A ver, aquí hay algo más. ¿Ha sido eso? Nada. Me muere la animación esa. A ver, en el reloj. Vale, aquí, a ver. Por aquí me pareció que escuchar otra vez. Aquí. Bueno, a ti no, eh. Vale. Y eso que este juego no es de tal. Me podría ir peor. A ver, cielos. No te chafo el día. ¿Queréis que hagamos juntos? Me siento, pero estamos en medio de un encargo importante. Aquí no hay nada. A ver, los cillas. Los cerecillas. ¡Uh! Tienen puzles. Vale. Tu forma de hacerlo. Ta, ta, ta. No estás pillado. Maneceres. Venga. ¿Podrías ayudarnos? Pues vamos a ver. Como sea el de otra vez los estos. Pastel numérico. ¿En la imagen puedes ver? En la imagen puedes ver un pastel en forma de número 6. Hay que cortar el pastel en una línea recta para formar dos números. ¿Cómo podrías cortar el pastel para obtener el mayor total posible sumando ambos números? A ver. Si corto por aquí tengo un 1 y un 0. Es decir, un 10. Si cortamos así en horizontal. A ver. Así en diagonal. Nada. A ver. Se supone que es el 10. 3. Ah. Sumando ambos números. Un 1. Un 1. Un 9. Un 9. Un 1. A ver. Si cortásemos. Esto por aquí. Sería un 9. Y un 1. Sería un 10. Me voy a jugar al 10. porque si cortas el palo recto a ver que no es la típica de números romanos porque nos están dando la representación si cortamos por donde por donde yo os digo es un 10 porque cortas por aquí la mitad del palito y te aguantas si cortásemos por aquí sería un 10 que la suma serían un 1 vale y si cortas por aquí te queda un 1 y posiblemente un 2 pero claro el 2 de aquella manera escrito al revés si cortas en diagonal no te queda nada vamos a poner un 1 no creo que sea el número correcto pero por probar a ver vamos a pedir una pista los números que tendrás al cortar el pastel son ambos de un solo dígito hombre eso está claro se convierte en un 9 efectivamente a un 3 puedes cortar y hacer un 3 pero claro no va a ser un 3 si realmente es como el dibujo no puedes hacer un 3 porque si es un 9 haces así ya está pero el otro número no te queda en nada está diciendo que ambos dan dos números piensa cómo cortar un 9 si lo cortas por el centro un 9 tal cual está escrito así puedes hacer un 3 pero el otro tal no te da ningún número los pasteles no son no son finos supone que podrías cortarlo horizontalmente por la mitad creando así dos trozos con la forma del mismo número tu madre 18 18 la virgen maría claro pues claro peta de más vientos hombre eso no mola no va muy bien ay 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 venga los dos por aquí mi hermano y yo estamos de fiesta así que no hable de la confitería y quizás Pasa con la torre de Isabel Necesario hacer mantenimiento En los relojes del Big Bend No, sí, a veces Pero ya lo dejé ajustado Estos los relojes ayer No hay trabajo Vale Vaya, suena estupendo Sí, acabo de estar convencido Yo quería quedarme en casa tranquilo Pero mi hermanito quería salir Así que A veces está bien quedarse en casa, supongo Vale Estamos haciendo un favor al inspector Está en un aprieto Te está pagando Vais el cumpleaños de su esposo Ha estado ocupado Resolviendo delitos Que no ha podido comprar un regalo Ni una tarta, ni nada No, si este hombre siempre está Me he ocupado Corriendo como pollo sin cabeza Quizá haya algo que podamos hacer Para ayudarlo No queremos molestarnos Ahora que ya se iban Ta 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 Buena suerte Espero que encuentren Un buen regalo Para hacerle a la mujer del inspector Haremos lo que podamos Haremos lo que podamos Ta 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 Bueno Tendremos que Dar otra vueltecilla Por ahí Se ve donde está Vayamos a Cotlanjar Ahí podemos preguntar No sé que pista he recibido Un rato juntos Eso ya te he dicho yo Una evidencia muy sencilla Vamos a Cotlanjar Vamos a Cotlanjar También está Cerragoy Los delincuentes Inspector Hutchins Ahora ha vuelto Venga A ver Sabemos que este tío El de los Pocochos Tiene siempre Algo para nosotros A ver En la torre Siempre hay comentario En la torre O monedita Eh Que no quería darle ahí Caramba A ver Por aquí sonó algo Vale Aquí Uy Pues mira Una bolita De estas Por aquí Yo creo que Nada más Vale Pues vamos con el De los Pocochos Que tiene un puzzle Vamos Delante Inspectora Ta 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 Una larga conversación Un hombre Y su esposa Mantiene una Extraña Conversación El hombre Dice Que su Mujer Nuestro El hombre Dice A su mujer Nuestro séptimo Aniversario De boda Fue el 30 de junio Del año Pasado Y el año Que viene Será nuestro Décimo Aniversario De boda Sétimo 30 de junio Del año Pasado ¿Vale? Y el año Que viene Será Nuestro Es decir Están Adiat 1 de julio Pongamos el caso 1 de julio Del 2019 ¿Vale? Ya están En el No claro No están En el octavo Si Ya han pasado En el octavo Porque el del año Pasado El del 2018 Fue el séptimo ¿Vale? ¿En qué fecha Tuvo lugar Esta conversación? Voy a decir El 1 de julio 7 No A ver El año Pasado Fue nuestro Séptimo El de este Año Se supone Que los dos Primeros El séptimo Fue en el año Pasado Es decir Ya hemos pasado Incluso El de este Año Porque está Haciendo Rollo El juego De Vale Estoy Lo típico De El 31 De Diciembre De Pero están Hablando Del 30 De Junio A ver Si lo hiciesen 2017 Si lo hiciesen El 30 De junio De 2017 El séptimo Aniversario Están Hablando El 1 De julio Del 2018 Ya ha pasado El octavo Pero el del año Que viene Es el noveno Interesante Tendrían que estar Hablando El 30 De junio El mismo 30 De junio No Porque Deberían Estar En el 30 De junio Del año 9 Pero Porque Y Porque El décimo Aniversario El año Que viene Será Nuestro Décimo Aniversario Si lo hacen En el 30 De Ah bueno Claro El día 29 Si lo hacen El día 29 El año El año Que viene Vale Lo hacen El día 29 Lo están Hablando El día 29 Porque Al día Siguiente Pasan El noveno Vale Y El año Siguiente No A ver Voy a pedir una pista Previsa la conversación El marido Ha dicho Que Este Ha dicho Que el año Pasado Fue Su Séptimo Aniversario Lo que Significa Que la Conversación Tiene Que Haber Tenido Lugar Entre Tal Del año De su Octavo Aniversario Claro Si es 2017 Pero el año Que viene De su Noveno Aniversario Si Vale Por eso Dije Al principio Lo otro Si combinan La información De las dos pistas Anteriores Parece No parece Que Si la fecha Cambia En la mitad Ah Vale Joder Pues Vale Pues Entonces El 31 De Diciembre Ya ves Una larga Conversación Que capullín Que capullín Que capullín Vale 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 Este nos cuenta algo Yo creo que no Popoños Dije Cochos No Agente Urban Exactamente Señorita No significa Que para nosotros Los policías Patatán Caramba Que actitud Tan noble No me niego No niego Que preferiría quedarme En la cama Si se presentase La ocasión Pero claro Siendo Humano Gente de Londres Va primero Debemos tener Claro nuestras prioridades Los londinenses Ta 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 No sabría Si ha vuelto Por aquí El inspector Hastings Acabo de llegar A mi puesto Aún no he visto El inspector Vale Uuuu ¿Dónde estará? Pues ya hay más Movimiento que nunca Quizás siga Persiguiendo al ladrón Vamos Tiene razón Señor Vamos a preguntárselo Pero Si aquí está El urban otra vez Aquí hay algo A ver Aquí hay algo Una maldita Las luces Esta luz Que tiene Buena moneda Vale A ver esto A ver Vamos a hablar con Nothing really matters ¿Qué significa que ya has resuelto el caso? Bueno Vamos a hablar con él Aún no Aún no Vamos a hablar con este Que tiene un puzzle Para nosotros Vale Agente urban Estuvo aquí No hace mucho Dejo el puzzle Vamos allá Dos hermanos Salieron de casa A las 9 de la mañana Para ir a la escuela El hermano mayor Volvió a casa A las 6 de la tarde Pero Cuando volvió El hermano menor El hermano menor Volvió a casa Más tarde Que el hermano mayor Elige la respuesta Está correcta A ver 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 Dos hermanos Salieron de casa A las 9 de la mañana Para ir a la escuela El hermano mayor Volvió a casa A las 6 de la tarde Cuando volvió El hermano menor El hermano menor Volvió a casa Más tarde Que el hermano mayor Si te vas a salir de casa Pues No No Claro A las 6 de la tarde A ver A ver Una es esta A las 5 de la tarde A ver Va a ser algo Del cambio horario O algo así Será a las 5 de la tarde A ver A ver A ver 7 horas 7 horas Estamos hablando Que es a las 4 Así que tampoco Puede ser 10 minutos antes Tampoco Porque nos dice Que es tal A las 5 de la tarde Si hay cambio de horario O algo así Nos lo quieren jugar Igual no salió de casa A las 9 de la mañana Porque el hermano mayor Vamos a poner esta Puede que Dice dos hermanos Pero no dice Si son el hermano mayor Y el hermano menor Pues nada Vamos a decirle esta A ver Lo importante Era darse cuenta Que el hermano menor Podría haber venido Al día siguiente Es una larga Ta 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 Va Vale Tararán Tan tan Vale Con este ya hemos hablado Si Vale Pues vamos Para allá Tum Tum A ver Que nos depara Por aquí El despachín Por ahora No nos depara Gran cosa Una monedita Un puzzle En el sillón Yo creo que El inspector Nos dará una pista Y lo dejamos Por aquí Preferencias Con pizzas Dos Vale Esto ya Ay mierda Acaban de traer Unas pizzas Recién hechas Y hay Que servirlas Inmediatamente Ya vienen Cortadas en trozos De distintas Formas Y tienes Y tienes que Encargarte De que los Tres niños Reciban la misma Cantidad De pizza El programa No puedes Darles trozos Que no le gusten No le gusta El huevo Vale Pues a este Por ahora Vamos a darle Este Y el huevo Se lo vamos A dar A este A este Le gusta El tomate Así que Este Para aquí Y este Para aquí Este Con tomatico Este con tomatico Para aquí Y vamos Y vamos a Completar Este por aquí Y este Por aquí Ya tiene Pizza y media Vale 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 Si yo Pongo Esto aquí Ya tiene Y esto Por aquí También tiene Pizza y media Vale Si yo Le doy Esto a este Esto a este No, no, no Claro Es que este No puede Tener Tomate Pizza y dos Trozos Este tiene Con esto Tiene Pizza y dos Trozos Ya está No Pizza y dos Trozos Todos Ay Vaya Yo si que me Voy a intentar A ver A ver Pensemos Igual Puse algún ingrediente Ah Vale Que a este No le gusta El huevo Fuck Vale Pues vamos a cambiar Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a darle Esto aquí Y esto aquí No A ver Pizza y dos Trozos Pizza y dos Trozos Pizza y dos Trozos No hay Tomate No hay huevo No hay bacon Ahora sí Vale 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 Un pequeñito error Chicos Vale Resuelto Tururum 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 A ver Que nos dice Esto Nada Venga Pues vamos a hablar Con el inspector Hola Acá Llevas mucho tiempo Acabo de volver Atrapado al hombre Claro Con un poco de ayuda De la ciudadanía Pero le hemos echado El guante Ta 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 Que tipo Era un tipo Escurridizo Como una anguila Más rápido Que una bala Intenté Escondarse En un parque Estaba Abarrotado Pero tuve Una idea Grité Ese tipo Es un ladrón Hacer Todo el mundo Del parque Fue a por él Ponerse las esposas Ta 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 Vale 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 Habéis encontrado El regalo Me temo Que no Ta 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 Ah Ya me temía Que Yo que ibas a decir Eso No sé Por derrotado Inspector El día Un acabado Continuamos Más acciones Hasta el anochecer Pero Eh El Pero Todas las dichas Estas tienden En la ciudad Están cerradas Un día festivo No veo más Que puedo hacer Pronto para rendirse Conseguir un regalo Gustar la Felicity Gracias Kat Eh Nada más Que perder el día Ta 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 Eh Diantro Seguro que no es Demasiado Para ser detective ¿Dónde vais a encontrar Algún regalo ahora? Empiezo a pensar Que las respuestas No están en las tiendas Tal vez pueda ayudarnos De quién se trata Todas un momento De momento tendré que ir a Gin Hall No puedo prometer Que la persona En cuestión Esté Por supuesto Ta 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 Vale La base del regalo Ya está hecha Solo falta poner El Lazo Vale Tres pistitas Por aquí Una hora De aproximadamente De capítulo Que llevamos Yo creo que es Buen momento Para ir dejándolo Por aquí Vamos a Espera Vamos a darle A guardar Chiquets Y me parece Correctillo Que lo dejemos Por aquí Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias por vuestro apoyo Una vez llegados Hasta este punto Solo espero Que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis